Creo que esta herramienta realmente es una contribución fundamental porque además está dirigida a aquellos que no tienen las garantías, que no tienen el acceso al sistema bancario. Mire que luchamos bastante y me incluyo en ese trabajo desde hace algunas décadas por tener una herramienta de este tipo y por acceder a un fondo de garantías con las características de la actual. Pero yo creo que la gente hoy de Cerro Largo tenga acceso a una herramienta financiera con opciones de interés adecuadas, con opciones de plazo adecuadas. Cada uno tomará la decisión si es lo más conveniente o no para su negocio. Pero trabajar por el acceso es trabajar por la equidad territorial. Es trabajar para la gente siga viviendo y sabiendo que puede desarrollar su propio emprendimiento, su propio proyecto de vida en su territorio y no necesite otras cosas para irse de su lugar. Ahí está nuestro foco, en financiar el trabajo. O sea, en el crédito productivo destinado tanto a pequeños comerciantes como pequeños productores rurales o también a aquella gente de oficio que muchas veces no se reconoce con el nombre de empresario. Financiamos albañiles, financiamos electricistas, financiamos modistas. Toda aquella persona que trabaje por la cuenta para nosotros es un sujeto potencial de crédito porque buscamos su desarrollo, buscamos acercarlo y el avance en los grados de formalización. Ese es nuestro principal objetivo. Entonces, bueno, hoy la verdad que es una alegría poder anunciarles a toda la población de Cerro Largo que ya hay oferta disponible en Cerro Largo. También presentarles a nuestro equipo, a la ingeniera agrónoma Adriana Mateo que va a ser la coordinadora de la región de Cerro Largo y de 33. Y también a las dos asesoras de crédito locales de Melo que comenzaron a trabajar ayer que seguramente las van a reconocer visitando, volanteando en principio los barrios y también después las distintas localidades del departamento. Gracias. 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 Gracias.